In and out. Estas son todas las tendencias que triunfarán este verano 2019. Número 1. In. Escotes cuadrados. Número 2. Out. Pasadores para el pelo. Número 3. In. Mangas abullonadas. Número 4. Out. Bisutería con conchas. Número 5. In. Cuadro bichi. Número 6. Out. Cut out. Número 7. In. Monos y petos. Número 8. Out. Animal print. Número 9. In. Plumeti. Número 10. Out. Neón. Número 11. In. Organza. Número 12. Out. Mayas de ciclista. Número 13. In. Satén. Número 14. Out. Look trapera. Número 15. In. Vestido cruzado. Número 16. Out. Tiras transparentes. Número 17. In. Lino. Número 18. Out. Ugly sneakers. Número 19. In. Trajes de chaqueta. Número 20. Out. Gafas de sol mini. Número 21. In. Bañadores asimétricos. Número 22. Out. Bikinis bondiú. Y número 23. In. Bolsos por dos. Número 21. In. Bañadores asimétricos. Número 21. In. Bañadores asimétricos. ¡Gracias!